¡Hola, Pitis! Bueno, viernes por la tarde por fin, las 7 y 10 de la tarde, acabo de llegar, he hecho la compra en día y luego he entrado a Bonaria. Vale, os enseño lo de día. A ver, primero de todo, este es calopín de pavo adobado, que cuando lo veo así sin grasa me gusta mucho, y me ha costado 2,53. Luego, quesitos like, que vienen en 16, están muy buenos estos quesitos. Dos latas de champiñones laminados, que había la oferta de la segunda unidad, no sé deciros, muy baratito, pero no me acuerdo del precio, ni sé dónde tengo el ticket, porque con tanta cosa, bueno, he hecho que se han follado, había un montón de gente. Pues bueno, dos latas de champiñones laminados. Ahora os de hecho, de chocolate blanco, bueno, como los filipinos, que le gustan mucho a mi hija. Queso rallado emmental, 1,15€ me parece el queso rallado en polvo estilo parmesano, 1,09€, los precios que me acuerdo y los diré. Pechuga de pavo, 1€ para Bruno. Palitos de surini, así frescos, o sea que no están congelados, me parece que eran 1,40€ y algo. ¿Qué más? Un pack de natillas, de estas que vienen 6, que vienen así, pero yo las parto para llevarlas mejor. Y era 1,09€, las 6. 6 flanes de vainilla, 79 céntimos, me parece. El pan de molde integral, que bueno, a mi marido le gusta mucho este de día ahora, y valía pues 70 y algo. Cruzales rellenos de chocolate, que vienen 360 gramos. Las galletas integrales sin azúcar, están muy buenas, 1,49€. Patatas fritas, onduladas, 59 céntimos, y luego he cogido este snack de palomitas, que también valía 50 y algo. He cogido dos pizzas, una de 4 quesos y otra de barbacoa, y no recuerdo el precio, pero ya sabéis, 1,80€, una cosa así. Una botella de amoníaco, perfumado, una botella de cava, grud, coca cola, ahora me tendré que ir y venir, porque lo he dejado todo repartido por aquí. A ver, una de mostaza y otra de ketchup, valían 50 y algo cada una. Una latita de guisantes, una botella de aceite, que estaba de oferta, salía la botella 3,25€, el de sabor intenso, que es el que yo uso. Luego, he repetido con el multiusos, que ya visteis en productos terminados, que se me había terminado, y estaba a 95 céntimos. Tomate triturado, una lata así grande, y por último, de día, quería esta, bueno, quería lo que de naranja, pero no había. Entonces la he cogido de limón, que es como si fuera el trinaranjos, que a mi marido y a mi hija le gusta, pero les gusta de naranja. Bueno, he cogido este de limón, y ¿qué más? Y leche desnatada, vale. Esto es lo que he comprado un día, luego he entrado en Bonaria, y he cogido. Se cayó una fileteada, vale, que me ha costado 1,35€, mirad que guapa. También he cogido una bandejita de chorizo extra fileteado, que viene, ¿veis? Así cortadito, y vale 1,08€. Esto lo uso para los bocatas del desayuno. El queso abarte y madurado danés, que es el que más nos gusta, este queso. Viene en 210 gramos, y me ha costado 1,50€. Una bandejita de salchichas, que vienen 400 gramos, y me ha costado 1,97€. Un fuet, que vale 1€ y algo, no recuerdo el algo cual es. Un chorizo especial para guisar. Una tableta de chocolate fondant. Madalena rellenas de chocolate. Que valen 60 céntimos, salen muy buenas estas madalenas, demasiado buenas. Una decena de huevos, de estos medianos, que son los que yo compro y no llega al euro. Y por último, panecillos para hacer Frankfurt, porque viniendo de día, de camino a Bonaria, he entrado en una charcutería que, bueno, que tienen productos que hacen ellos y tal. He visto esas salchichas de Frankfurt, que es una marca súper conocida, la Chara, y una marca un poquillo cara. Y vienen 4 salchichas, y me ha costado 1,90€. Pero yo lo que quiero de una salchicha de Frankfurt es que no tenga nada duro, que sea suave, y sobre todo que la carne esté muy triturada. Entonces voy a probar si ésta son así. Y luego he visto la butifarra blanca, así cortadita, que a mi marido le gusta. Y bueno, he cogido una bandejita y me ha costado 94 céntimos. La tienda esta, si lo queréis saber, es el tío Sam, ¿vale? Que es de embutidos y carnes. Y nada, pitis, estos son mis compras. Voy a guardarlo todo. Tengo que picar a mi vecina y me tengo que ir a sacar a los perros. Tengo que hacer la cena, me tengo que duchar. Me quedan un montón de cosas que hacer y estoy hecha polvo. Pues bueno, nada, espero que os guste. Nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!